Los sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos son incapaces de rastrear los misiles hipersónicos rusos. Experto estadounidense. Los sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos son incapaces de rastrear los misiles hipersónicos rusos. Según Bill Hertz, columnista de la edición estadounidense del Washington Times, el desarrollo de armas hipersónicas de Rusia y China ha dejado muy atrás a las armas hipersónicas de Estados Unidos. Hertz afirma que ni las defensas aéreas estadounidenses basadas en el espacio ni las terrestres son capaces de detectar a tiempo los misiles hipersónicos chinos y rusos, lo que hace que su interceptación por los sistemas de defensa antimisiles sea extremadamente problemática. Esto también se ha declarado oficialmente en un informe del Congreso de Estados Unidos, en el que se afirma que los misiles hipersónicos de Rusia y China solo pueden detectarse en las últimas fases del vuelo. Y ello a pesar de que el país está desarrollando nuevos sistemas antimisiles en el marco de un programa acelerado. La insuficiencia de los sistemas existentes para detectar misiles enemigos ha obligado al Pentágono a comenzar a desarrollar un sistema de defensa contra misiles hipersónicos. Un informe del Congreso del 3 de octubre señaló que los sistemas de detección basados en el espacio de Estados Unidos tienen dificultades para detectar objetivos hipersónicos entre 10 y 20 veces más difíciles que los misiles balísticos convencionales. El problema no es solo la velocidad de estos misiles, sino también la trayectoria menos predecible de las ojivas hipersónicas. Además, estos misiles vuelan a baja altura. Según Hertz, el Pentágono está trabajando en una solución a este problema. Está desarrollando toda una red de satélites, 550, como parte de su programa de defensa nacional, que también rastreará objetivos hipersónicos. Solo en la primera fase está previsto destinar más de 580 millones de dólares a este fin. La Agencia de Desarrollo Espacial y la Agencia de Defensa de Misiles aplicarán estos objetivos. Además de los satélites está prevista la creación de otros medios de lucha contra el arma hipersónica. El informe del Congreso mencionaba los interceptores de misiles, los proyectiles hipersónicos, las armas de energía dirigida y los medios de derrota electrónica. Sin embargo, todos ellos están diseñados para durar un determinado periodo de tiempo. Está claro que los potenciales adversarios de Washington, Moscú y Pekín, no se quedarán de brazos cruzados y seguirán desarrollando sus programas de misiles. El Pentágono pide al Congreso otros 5 mil millones de dólares para salvar la brecha en el desarrollo de armas hipersónicas con China y Rusia en un futuro próximo. Recordemos que China dispone de misiles hipersónicos de F-17, Dongfeng y Shinkong-2. Los misiles chinos pueden llevar un arma nuclear. Además, los chinos han probado misiles hipersónicos basados en el espacio. Los misiles hipersónicos rusos están representados por dos modelos, el Avangard y el Zircon. Además, Rusia también cuenta con el sistema de misiles hipersónicos para aviones Kinfal. Según el programa adoptado, el ejército estadounidense debe desarrollar y probar nuevas defensas aéreas contra objetivos hipersónicos para finales de 2023, señala Hertz. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas. Suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like. Gracias por su visita a nuestro canal.